Todos hemos tenido o tenemos a alguien que nos persigue a todos lados. Alguien que hace de un momento normal algo mágico. Alguien que saca lo mejor de nosotros. Alguien que siempre está junto a nosotros, sin importar lo que pase. Esa persona es mamá. A esa persona hoy homenajeamos. Alguien dijo, una sociedad sin madres sería una sociedad deshumana. Porque incluso en los peores momentos, ellas saben testimoniar la ternura, dedicación y fuerza moral. Hoy, en tiempo de pandemia, hemos visto a mujeres de la salud que desde los hospitales atienden con dedicación, conocimientos y amor a quienes allí acuden. Que delegan el rol de madres por atender al propio. No podemos dejar de mencionar a todas aquellas madres, maestras, profesoras, que desde sus hogares dieron y dan no solo los aprendizajes, conocimientos, sino contención a cada uno de sus alumnos. Por eso, debemos recordar que ser madre no significa solo traer un hijo al mundo, sino que es una emisión de vida. A todas ellas, muchas gracias y feliz día de la madre. Se está desarrollando el alto en homenaje a la madre. Gracias. En su día. Ahora, integrantes de distintas comisiones, vamos a hacer una ofrenda a las madres. Invito a bomberos. Agentes de bomberos voluntarios, en primer término, van a estar acercando la ofrenda a florear. ¡Firmes! Ahí tenemos. Club de leones. Club de leones. De Casani haciendo la colocación de las ofrendas floreales. Radul García y Corcho Faría en representación de leones. Colocando la ofrenda floral al pie del Monumento a las Madres Municipalidad La Municipalidad de Capital Sarmiento El Intendente Javier Iguacel Es el que va a estar colocando la ofrenda floral También al pie del busto de las Madres Centro de Jubilados Centro de Jubilados y Pensionados Que va a estar llevando la ofrenda floral No hay representantes, por eso vemos que gente de bomberos lo está trayendo, Eduardo Catalano Partido Socialista Auténtico El Partido Socialista Auténtico Andrés Esbice Ernesto Brocar Haciendo entrega también de esta ofrenda floral al pie del busto Unidad Básica Eva Perón De la Unidad Básica Eva Perón Leonel Andorucci, también haciendo entrega a esta ofrenda floral, integrante de la clase 1940, los integrantes de la clase 1940, como ocurre año a año presente. Consejo Deliberante El Enorable Consejo Deliberante La Presidenta del Enorable Consejo Deliberante va a depositar la ofrenda floral. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora voy a invitar al Padre Rogelio a que nos dirija unas palabras. La palabra del Padre Rogelio Vázquez. Hola, las palabras se las digo toda Liliana, me quedo sin argumentos, pero no importa. Lo que quería decirle es que año tras año, en esta maternidad, pedimos a Dios que la Virgen pide a nuestras madres. Y ese es el gesto de las flores, ¿no? Decirle a Dios que las veneramos, que las amamos y que Él las tenga, si están ya lejos de este mundo, que las tenga en su mano. Bueno, y que a estas que quedaron y que son tan amables y que nos han seguido, como dice Liliana, perseguido y atormentado a veces porque nos querían hacer buenos a la fuerza. Y está muy bien que así sea. Es el trabajo de las madres. Bueno, ellas que nos cuidan y nos aman, merecen todo. Por eso en este día sintetizamos y bueno, ojalá que además de las flores, le demos todo lo que se le hace merece. Por de pronto, nuestra total admiración por ellas. Por eso mismo vamos a hacer esto, vamos a rezar a la Ave María, a la Madre de Dios, y vamos a pedirle a ella que nos cuide. Dios te salve María, llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Este agua nos recuerde nuestro autismo y a Cristo, que por nosotros murió y resucitó. La bendición del Padre Rogelio Vázquez, como coronario de este acto que ha tenido lugar aquí, en el gusto que recuerda a las madres en nuestra ciudad. Hemos transmitido en vivo y en directo, como lo hacemos año a año, en este acontecimiento que lleva adelante la gente de Bomberos Voluntarios y del Club de Leones, en este acto histórico que lo vienen realizando desde hace décadas aquí en Capitán Salmón.